Jornada de Seguridad Vial, nuevamente aquí en la ciudad de Navarro. Las Madres del Dolor están aquí presentes. Contanos un poquito cómo están, otra nueva oportunidad para ustedes, para concientizar a todos los vecinos de Navarro. Sí, estamos acá, bueno, hoy me está acompañando Antonia, mamá de Lolo, fallecida en una picada principalmente. Yo estoy en representación de las Madres del Dolor. Queremos concientizarnos, ya que mañana es el Día Mundial de la Víctima de Tránsito, en recuerdo de nuestros hijos. Navarro también vive a diario estas cosas. También hay Madres del Dolor que tenemos acá, con una invitación de cruz roja. Y bueno, un poco de concientización. Este tema para repartir unos folletos de las Madres. Estamos también con el Love 30, el Calle para la Vida. Así que nada, un poquito de cada cosa, incentivando el tema de la seguridad que hay. Antonia, ¿cómo se vive el día a día con respecto a lo que te ha sucedido? Y quizás, como dices, la vida continúa, todo sigue normal, no pasa absolutamente nada con respecto a la seguridad. Sí, con los nietos y los otros hijos que me quedaron. Y bueno, en nueve años se ha ido de mi hijo y ya se cuenta que fue ayer. El dolor no se va nunca. No se va nunca. No se va nunca. A ver, es lo mismo, ¿no? Mucha concientización y la gente como que no le importa nada. Sigue en su vida. Bueno, sí, nosotros acá hay un después de cada irresponsabilidad al volante. Acá está el después, nosotras dos por ahora. Más allá que se han invitado otras mamás que sabemos que hay acá en Navarro. Nos gustaría que vinieran, que se sumen con nosotros. Y nosotros somos el después de cada siniestro vial o de cada incidente vial. Somos las mamás que estamos de pie hoy. Y bueno, esto, ya digo, es la otra parte de lo que no se ve, de la inconsciencia que a veces nos tiene al conducir, tanto en auto, en moto, en lo que sea. ¿Hoy ustedes van a hablar, van a expresar algo de lo que es, como decimos, el día después y el dolor? No sabemos todavía. Porque para mí, en realidad, es muy movilizante. Esto arrancó, por ejemplo, desde ayer, ya en el obelisco. Se dio 20 vueltas por cada víctima diaria que hay. Con la asociación de madres del dolor. Bueno, yo no pude ir porque me estaba preparando para esto. Entonces, bueno, nosotros desde acá de Navarro, junto con Antonia y cualquier mamá que se quiera sumar, estamos también aportando nuestro granito de arena para que esto no vuelva a ocurrir. Bien. Antonia, ¿qué mensaje le das a aquellas personas que tienen un volante en la mano, un manubrio de moto en la mano? ¿Qué mensaje le das a ellos? No sé qué puedo decir porque mi hijo estaba lo más bien en mi casa y salió él, no sé, corregada, no sé qué, bueno. Y yo la moto, ese día de la moto, es como que la odio. No, no, no. Y yo le digo a las mamás que tienen unos hijos, que los hablen, que los cuiden, que sé yo, no, no, no. Pero por más que los hablé, los cuidé, yo en ese momento ni enteraba que mi hijo... Mi mamá dice, salgo y prepararme la ropa, el baño, el calefomba, yo tenía calefón en el chufa. Y fue una pascua, me acuerdo, una pascua, y no volvió más. Sus zapatillas, su ropa, todo arriba de la cama quedó. Bien. Chicas, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias por todo. No, ustedes y los esperamos acá en la Laguna, que eso todavía no empezó, así que hay tiempo para llegar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.